El Señor Rodríguez Herrero Sé que debía decir unas palabras a propósito de esta distinción. Estaba ocupada en cocinar para servir una comida y una cena y al siguiente día viajar a la Ciudad de México de donde anoche regresé para luego de tomarme un café pensar que iba a escribir. Empiezo por agradecerles a todos ustedes su presencia y pedí su permiso para leer una carta que escriba a mis hijos, nietos, mi familia y a Jalapa, mi ciudad, mi terruño, mi tierra. Cuando la mañana del 12 de agosto Pepe Ibáñez me llamó para decir que retomaba la idea de don Ricardo Agüed de hacerme un homenaje que le permitiera realizarlo, lo primero que le dije fue que no, que no lo merecía. Él dio sus argumentos y ganó con cierta dificultad mi aceptación. Así entré en reflexiones que me llevaban inevitablemente al tema del objetivo del homenaje, la cocina, la comida. Y echa para atrás, ¿por qué surge este tema en mi vida que en los últimos años ha sido mi pasión y parte importante de mi vida? Porque que yo recuerde, no tuve, a diferencia de muchas y muchos que les he escuchado, una mamá ni unas abuelas que me llevaran de la mano por sus fogones, que me dijeran así se hace esto o lo otro. Pero no, aunque sí tuve bases cuando mamá nos ponía a limpiar frijoles, lavar el arroz a que el agua quedara transparente y poner a secar al sol para que ese arroz quedara muy blanco. O asar jitomates y chiles para la salsa mortajeteada. Y sin embargo, ellas, estas mujeres, siempre cocinaron. Me dieron en mano y boca de sus guisos y bebidas, nunca enojadas, más bien sonrientes y amorosas a su manera. Pocas veces o nunca vi discusiones en torno de la mesa a la hora de desayunar, comer o cenar. Lo mismo sucedía si íbamos de visita a las casas de la familia. Siempre había algo que comer o de beber y solo, mientras los grandes platicaban, nosotros ir al patio y cortar naranjas, guayabas, nísperos o jibicuiles por este tiempo. O si pasaba un vendedor pregonando los cacahuates tostados o fritos, o las gelatinas, o los panes, o los tamales, o los dulces artesanales, comprarlos y disfrutarlos en familia. Abel Torres, mi padre, cuando llegaba de su trabajo, invariablemente traía frutas y panes. Siendo meseo, traía partecitas de las viandas que se servían en los casinos y de esa forma conocí otros sabores y sazones que no eran los de nuestro menú cotidiano. Era un buen comelón que nos enseñó a tomar vino en nuestra casa, en las comidas, para que no nos engañaran afuera. Guillermina Cerdá, mi madre, era muy buena cocinera. Y mi padre, todo el tiempo elogiaba sus comidas, comiendo frijoles de la olla con orejitas de masa, el pasote y un chile seco, le decía, Guillermina, estos frijoles ni el presidente de la república se los como. Muchas gracias por prepararlos. Necesito agua. En mi adolescencia, en un equivoco no me salió a hacer un huevo estrellado y otra vez equivoqué una harina al freír el pescado. Lo que inferí eran indicadores de que mi ámbito no sería la cocina. Así decidí estudiar fuera de Jalapa para no estar ni en la restaurantería ni en la cocina de la casa familiar. ¿Quién me iba a decir que esa profesión de trabajo social me llevaría a laborar en una comunidad chinanteca de Oaxaca y en otro momento a una comunidad de afrodescendientes de la Mistequilla en el sotavento veracruzano? Que me provocaran más preguntas que respuestas de orden social y cultural y por ello me regresara a Jalapa a estudiar antropología y que esta formación me planteara interrogantes en varios trabajos gubernamentales para decidir abandonarlos y dedicarme a eso que en mi adolescencia había aprendido. hacer y vender comida de forma honesta y limpia aplicar un lema de mi papá el mejor negocio es donde todos ganen el cliente, los trabajadores y nosotros hoy agregaría el gobierno. ¿Cómo poder hacer esto cuando surgían las cadenas de comida rápida como McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken y más? Pues haciendo un lugar que hablara de nuestro mestizaje culinario que pusiera la comida de la calle en un lugar digno enmarcado con nuestra mexicanidad con aquella de los años 50 que no me era ajena así surgió mi primera idea y concreción gastronómica que me dicen llegó a ser ícono en la cocina de Jalapa porque sólo de aquí ofrecíamos la comida. Luego surgieron más de una docena de lugares donde predominaba la cocina regional nunca vendí un pozole si chilatolis nunca una torta si pambazos los primeros recetarios surgieron como una necesidad de recrearme en las comidas de mi infancia sobre todo aquellas que no estaban todavía escritas en los libros de cocina y que eran puntuales en lo que esta tierra y región maravillosa nos ofrecía en temporadas de frío o de lluvia o en incipientes calores de otros tiempos flores comestibles en primavera hongos en verano camotes y calabazas en invierno después pasé a las historias de vida de la cuenca cafetalera empecé con talleres de cocina para niños donde aprendí más de ellos que ellos de mí y me divertí con sus relatos de familia en torno de sus comidas eso me dio pauta para seguir con entrevistas a mujeres que viven entre cafetales que por lo mismo muchas cortaban y cosechaban su café para el consumo de su casa seguí con mujeres de muchas comunidades indígenas a lo largo y ancho del territorio veracruzano y terminé con mujeres y hombres mayores que yo que habiendo nacido en Jalapa sus recuerdos nos remitían a recetas de por lo menos 100 años y que afortunadamente siguen vigentes en muchas casas hoy día total que en estos últimos años ante tanta generosidad de compartimientos cocinarios tuve que pensar que tenía la obligación de compartirlos también de allí la creación de Acuyo mi taller de cocina y ante esto que es evocador cargado de nostalgia debo decir que en estos caminos de hermosos verdes paisajes naturales como parte de la montaña que pisamos y no nos damos cuenta al salir a la calle y ver lo que nos rodea y circunda cerca y en la lontananza he visto como la mancha urbana va acabando con muchos de ellos que muchos de los cerros de otra hora eran verdes en los bosques hoy aparecen manchas entre ellos por la desforestación que ocasiona la pobreza por la migración que ha cambiado hábitos en el comer por el uso indiscriminado de pesticidas y fungicidas que matan nuestros telites por el desconocimiento de muchos de nuestros productos locales por el desdén de ellos por no saberlos cocinar porque no hay tiempo para cocinar o porque simplemente las nuevas generaciones se han conformado con las nuevas formas de comer las modas de los nuevos restaurantes que nos alimentan de productos que no son de aquí que nuestros nuevos proveedores son los transnacionales que nos quitan el arraigo a nuestra tierra a nuestra región y a nuestro terruño en suma y retomando la pregunta inicial ¿por qué dedicarme con pasión a la difusión de la cocina tradicional mexicana? diría yo que es una lucha por hacer país como en muchas ocasiones Yuri de Gortari y el mundo escamilla me lo decían lo comparto la cultura empieza con dos elementos claves el lenguaje y la comida esta última es un sentimiento una emoción y nos cuenta la historia de los pueblos de nuestro pueblo mexicano es por ello que desde Acuya mi parcela me he dedicado a generar un intento de cambio de mentalidad sobre nuestras cocinas tradicionales diciendo no enérgico a la estandarización de la comida y un sí a la diversidad de los productos regionales porque sólo así recordaríamos la grandeza y complejidad de nuestra tan variada gastronomía que empieza desde cualquier pueblo enclavado en la sierra de Zongolica o aquí mismo en nuestra generosa Jalapa que en ella por ser la capital de Veracruz podemos resumir el paisaje multicultural, multihélmico y multidiverso de nuestro estado en términos gastronómicos a propósito de ello y de 500 años del inicio del mestizaje en México debo mencionar que si Jalapa resume el paisaje gastronómico multidiverso de Veracruz el estado de Veracruz resumiría la gastronomía tan variada de nuestro país pues en este estado por donde fue en este estado por donde entraron y salieron los ingredientes que formaron nuestra comida tradicional de esta manera sin que suene pretenciosa también retomar una vieja cultura una cultura que empiece en nuestros tianguis y mercados consumiendo los productos locales de temporada compartir los saberes y sabores que nos enseñan en las nuevas escuelas de gastronomía y al mismo tiempo hacer frente a lo que nos venden en los medios de comunicación masiva que han propiciado un desdén a nuestros productos endémicos a no aprovechar lo que se produce localmente en temporada porque solo así difundiendo nuestras tradiciones es posible fortalecer nuestra identidad por último y no menos importante porque así empecé esta carta quiero decirles a mis hijos y niños que lo que hoy acumulen saberes son suyos como lo dije y lo diré siempre es gracias a que ustedes me prestaron su tiempo para dedicarme a lo que me gusta y me apasiona gracias aplausos 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 muy merecido vamos a invitar a las autoridades que pasen al centro igual a nuestra homenajeada Raquel Torres para que se tome la fotografía del recuerdo gracias gracias m m m m m m m Gracias.